Y que pasa mi gente, les habla Barragaña, estamos aquí en un nuevo vídeo de Dying Light 2 Gente, y en este caso un vídeo que va a ser muy pero que muy muy rápido Yo creo que va a durar 2 o 3 minutos Que porque simplemente os vengo a informar Y a invitar a todo el que esté viendo este vídeo A una cosita que voy a hacer mañana A un directo que voy a hacer mañana Gente, mañana viernes día 28 de abril A las 17.00 de España Voy a estar en directo en Twitch, en mi canal de Twitch Que luego todo lo que hagamos en este directo va a ser resubido en vídeos O en un vídeo en Youtube, obviamente, donde lo estáis viendo Y es que mañana voy a hacer en colaboración con Techeland, con Dying Light España Pues voy a hacer un directito Pues nada, resumiendo Voy a hacer un directo en el cual voy a hablar un poquito De todo lo nuevo que ha salido en este último parche Todo lo que he ido explicando durante estos días en los vídeos Pues voy a hacer un directo hablando de todo un poco De todo lo que han añadido De todo lo que están arreglando De todo lo que está por venir Y daré mi opinión sobre todo lo nuevo que han ido añadiendo Sobre las cosas que me parecen bien Sobre las cosas que me parecen mal Y sobre fallos que se han encontrado Así que, ¿por qué? Porque os invito a todos a que vengáis a Twitch Ya, ya, os dejaré el link en la descripción El link en los comentarios Y es porque Porque voy a estar con suscriptores Con todos los que queráis venir Voy a ayudar a todos a subir niveles de leyenda Si a alguno le faltan materiales Le voy a dar materiales Si a alguno le falta Alguna misión que no le salga Le vamos a ayudar Va a ser un directo En el cual Pues primero comentaremos un poquito Y en estos comentarios también me vais a hacer falta Porque necesito el apoyo de la gente Y que Comentarios de la gente No, pues oye, a mí me falta esto A mí me falla esto A mí me falla lo otro A mí me ha gustado esto Quiero feedback de la comunidad De lo que les ha gustado De lo que no les ha gustado De lo que le falla O no se ha arreglado Para ir comentando entre todos Un poco Qué es lo que le falta A Dying Light O qué es lo que Se puede mejorar en Dying Light O qué es lo que están haciendo bien Que no todo es malo Ni todo es oscuro La verdad que lo están haciendo Bastante bien Y Después Todos Y Pues nada Os invito a que vengáis A pasar un buen rato Y así pues estar conmigo Estar con más gente Conocer a gente Jugar entre todos un poquito Subir niveles Conseguir materiales Etcétera 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 Y no me quiero enrollar Mucho más Quería hacer este vídeo Para informaros Lo dejaré en pantalla ahora Otra vez Para no tener que repetir El horario Y todo Y nada Os invito de verdad Veniros a Twitch En el directo de mañana Que nos lo vamos a pasar muy bien Van a ser las risas Y Gente Se vienen cositas Al canal Dicho esto Espero que os haya gustado Dejaros un like Un comentario Y oye En comentarios ponerme Si vais a venir o no Ya que está Quiero feedback 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 Un saludo gente Y hasta la próxima Adiós Chau